¿Qué es el objetivo de ganar carreras? El objetivo mío es ayudarle a Rubén, que es el que me convenció para venir aquí. Yo tengo mucha relación con las hermanas Baqué y Rubén un día me dijo que me iba a apuntar como director y yo le dije, pues vale, está bien, nada más ha sido fácil y aquí estoy, pero la responsabilidad es de él. Bueno, es una experiencia nueva, no había estado nunca, aparte de ciclista, nunca había estado nunca en el campo amateur y bueno, con los chavales jóvenes ya veremos. Es una experiencia nueva y veré a transcurso de la temporada de qué manera funcionan. De alguna manera conozco a la juventud. Tengo un hijo también más joven que estos, pero bueno, entiendo cómo funcionan de alguna manera. Y pues bueno, a partir de ahí inculcarles qué es el ciclismo o para qué están en el ciclismo. Decías que tenías mucha relación con la familia, con la empresa Baqué. Sí, de hace unos años tengo mucha relación, nos vemos mucho y con Rubén más todavía, ¿no? Y bueno, pues se ha ido cuajando esta historia poco a poco y bueno, pues al final, pues aquí estoy. ¿Cómo definirías el papel que ha llevado Baqué para la promoción del ciclismo aquí en Durango Aldeas? Me parece súper importante, digno de admirar el trabajo que están haciendo con el deporte base y lógicamente con el ciclismo, ¿no? Y hacer, estar tantos años ayudando al ciclismo, al deporte base, pues la verdad es que no es nada fácil y hay que admirarlo y hay que aplaudir mucho.